¿Sabías qué? El jugador que fichó el Barcelona B y solo duró 8 horas. A finales de 2015, el FC Barcelona rescindió el contrato de Sergi Guardiola solo unas horas después de anunciar su fichaje. Unos polémicos tuits del jugador contra Cataluña y mostrando su simpatía por el Real Madrid llevaron al club a romper el acuerdo. Los mensajes contenían frases como Alamadrid, Picataluña, llegó la hora del clásico Alamadrid, Oipe, Cataluña y siempre Alamadrid. Guardiola borró los tuits y protegió su cuenta pero no evitó que el Barcelona rescindiera el contrato.